Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch Continuamos exactamente por donde lo dejamos en un nuevo episodio chicos Y seleccionamos, como habéis podido comprobar, el circuito de Excitebike Así que nada, estamos en el mismo lobby, en regional, jugando con los españoles, con esa cantidad de españoles y el romanillo que hay por ahí Y lo he hecho chicos, vamos a ver que sale, ojalá salga Excitebike sinceramente porque me encanta Aunque el de las rojitas, bueno a ver, el de Bowser me gusta mucho, pero el de las rojitas Es que me apetece un circuito así breve, sabes, me apetece, algo así en plan ¿Habéis visto la descripción? Se me va, se me va, mágis ni caso Vamos directamente para allá a ver que es lo que encontramos chicos Veamos Vale, pues sale bien a Wario Pues vale En fin, tenemos un irlandés por ahí Bienvenido, irlandés Bueno, como habéis visto estamos exactamente en el mismo lobby, o sea que, guay, no problem Venga Veamos Vámonos A ver que pasa en la Wario Scope, my Gustavito un poco nervioso, eh Gustavito, que te veo Pues ya me la ha quitado Sabido Estás nervioso, yo lo sé Tienes mucha tensión encima Y... Ahí está, perfecto Un poquito ahí Cuidado con los murcielaguillos Que te pueden dar, eh, te pueden dar Vale, menos mal Tengo un setoncio A que me lo quitan a mí antes que a cualquier otro Irlandés Que te he dado la bienvenida Mal vamos, eh Mal vamos Eso No, se le hace al tito Te acabo de dar cuenta de que rompe el objeto Vaya Zuglight, chaval Es que fíjate mi mala suerte, colega Fíjate mi mala suerte, tío Mi propia concha verde me golpea Es que no sé cómo lo hago No sé cómo lo hago, tío Te lo digo en serio Juegos No me ha dado eso No me ha dado eso de milagro, tío Pero de milagro, eh Bueno, ahora sí que me están dando ese takas ahí, ¿sabes? A sacla Vale, la roja que me dé Ah, pues no Están muy lejos, ¿no? Voy cuarto y están en parla, tío Súper per... Madre mía Ah, bueno, no, no, no No estás lejos realmente, pero Uy, fíjate con todas las setas, eh Menos mal que me han dado tantas Porque está costando un montonazo Es que incluso separándome porque sé que me va a dar la azul Me golpea la azul, tío Hasta ese punto me odia la azul, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Gustavillo... Gustavillo no hay quien le pille, ¿eh? La duda... Tiene triple No me lances nada, no, chapo Por favor, es lo único que te pido No me lances nada, ¿eh? No vayas por el... Madre que parió Menos mal Me ha gustado, tío Pues segundo, tío Continuamos nuestra bracha de segunda posición, colega Como que de otras dos veces Segundo en este vídeo Me parto, tío Me parto Me parto Pero es que no le pillamos a Gustavo, tío No le pillamos Bueno, atravesar el plátano Joco Gustavo, tío No hay forma, macho Es que no hay forma Oye, va, me acabo de dar cuenta De que este vehículo Lo que viene siendo la marca del coche Es la pluma P de Super Mario Bros. 3, tío No me había dado cuenta Y creo que detrás también la tiene Es el narco iris, por supuesto No me votéis A ver, el circuito Yoshi mola Porque es muy enrevesado Y mola La verdad, no te lo voy a negar Pero es que Cuando sale ese mapa, tío Si es que es el mejor Rainbow Road Que han hecho En muchísimo tiempo, tío Vamos a ver ¿Se ha ido Gustavo? ¡No está Gustavo! ¡Oh, oh! ¿Se va a caer o no? Vale, no Entra gente Es curioso Porque se han ido Dos que están jugando Una misma consola Y han entrado otros dos Pero es que fíjate El mi que tienen O sea Que alguien me explique eso Vaya florazo de mi chaval Ha dicho Yo es que me imagino Que es la típica pareja Vamos a ver, cariño Tenemos que hacer un mi Pero lo vamos a hacer Una mezcla de nosotros dos ¿Sabes? Ahí ha salido eso Se ha ido mazo de gente No está Gustavín No, no está Gustavín Dos alemanes Elías Y que Pero es que encima Que random, tío Pues nada No sé, no sé Muy random esto, eh Muy random Muy random, tío En fin Vámonos, anda Una monedita Tan necesaria Que fíjate el turbo Llega hasta la mitad De esta recta, tío Es que el turbito lila Es muy bestia, tío What? ¿Por qué me derrapas? ¿Por qué me derrapas Para el otro lado? Because reasons Y ya está No hay motivo Aparece Vale, doble Vale, a ver si puedo ¿Qué? Uy, lo he pillado Perfecto, tío Qué maravilla Cuidado Que las luces Es el límite Ahora sí Uy, pensaba que lo iba a pillar No sé por qué No lo pilles Cuando estés en curva No pilles el salto Porque te la pegas ¿Qué ha pasado? Me han golpeado Me han golpeado con algo O me han quitado el plátano Con algo, eh Yo no lo he soltado Te lo puedo asegurar Vale, concha azul ¿Te has dado cuenta Lo que hemos hecho? Me ha adelantado Me ha adelantado Súper Además Porque pensaba que le iba a dar Te lo juro que pensaba Que le iba a dar, eh Lo bueno es que le he golpeado Ven aquí, anda No puedo quedar segundo ya, tío No puede ser, tío Le he golpeado Pero le he quitado Bueno, lo típico Lo típico que suele pasar Dame, dame ¿Se ha caído? ¿Qué ha pasado? Vale, quedo primero Bien Rompimos la maldita racha Por fin Menos mal que me han tocado Dos rojas Si no, quedaba otra vez Segundo, tío Menos mal Menos mal, tío Menos mal, en serio Porque es que Vaya telita, eh Vaya telita, tío Buf Qué locura Qué locura, tío Qué locura Por favor A ver Vamos con Ruta en lazo Ahí estamos Tranquilidad Qué bien sienta Dios, hemos botado Todos el mismo Ahora sale uno Aleatorio Y toca el aleatorio ¿Sabes? En plan Ahí súper Amar Como toque el de volcán, tío Vale, no va a salir Es lo bueno Menos mal, tío Porque es que capaz es el juego De ponernos esos, eh Bueno Dos del Reino Unido A ver, sería Ah, sí, al revés Están invertidas la cámara Siempre, es lo normal Vale Mira que es bonito este mapa, eh, tío Es que está bien hecho No hace el salto Vale Es algo de lo que me puedo beneficiar Vale, he dado No me lo puedo creer He golpeado a alguien con la bomba Tío, pero si eso era para llegar Eso llegaba, tío Vale, no pasa nada Lázalo Vale, tiene protección Es curioso Tiene protección No le das Qué raro ¿Te has dado cuenta La cantidad de objetos Que me quitan? Siempre, pero siempre ¿Le pasará lo mismo Al resto, tío? Es que no tengo ni idea Tengo protección Pero No sé si arriesgarme Sí, ahora sí Está pillando los atajos Lo está haciendo bien, la verdad Pero yo también los estoy pillando No Horrible Sigue teniendo protección ¿Eh? Vale, ahora ¡Ah! Pensaba que le daba Te lo juro Bueno, ¿what? Ahora no tiene No debería No, no Es que qué mala suerte tengo, tío Cuarto Madre mía Madre mía Madre mía De mi vida, tío Vale, dale No sé muy bien Qué ha pasado ahí Te lo juro Por lo más sagrado Pero Me voy Tengo que pillarlo bien No ¿Por qué lo has pillado mal, tío? Si solamente era eso Solamente tenías que hacer eso No le pillo Es una pena Y segundo, tío Qué maldito Mira que podía haberlo Había podido quedar primero 100% otra vez, tío Pero bueno Segunda posición Es increíble De seis carreras He quedado cuatro En segunda posición ¿No? ¿Cuatro? Cinco ¿Cuánto ha sido? Cinco o cuatro No caigo ahora mismo Pero bueno, chicos Hasta el episodio de hoy Espero que os haya encantado Si os ha sido, por favor No dudéis en darle al botón me gusta Justo abajo del vídeo Y dejarme en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Un saludo, chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio ¡Chao!